Esto es La Palabra en Voz, les habla el Padre Marcelo Cristiani de la Institución de Armanutá y hoy meditamos en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4 de los versículos 1 al 20 que dice así Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él de manera que debió subir una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas y esto era lo que les enseñaba. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, las sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rendieron ya el 30, ya el 60, ya el ciento por uno. Y decía el que tenga oídos para oír que oiga. Cuando se quedó solo los que estaban alrededor de él junto con los doce le preguntaban por el sentido de las parábolas y Jesús les decía a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio para los de afuera todo es parábola a fin de que miren y no vean oigan y no entiendan no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo no entienden esta parábola. ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra pero apenas la escuchan viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría pero no tienen raíces sino que son inconstantes y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas son los que han escuchado la palabra pero las preocupaciones del mundo la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra y esta resulta infructuosa y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra la aceptan y dan fruto al 30 al 60 y al 100 por 1 palabra del señor gloria a ti señor jesús hagamos en el día de hoy un ratito de oración apartémonos un poco y en silencio tomemos esta parábola con la cual jesús quiere tocar nuestra alma y nuestro corazón quiere conmovernos no apela tanto a los pensamientos de la cabeza no apela tanto a los sentimientos sino a lo más hondo del alma a las entrañas aquello que nos permita seguirlo más de cerca el primer punto miremos ese sembrador hombre generoso que sale al campo con su moral lleno de semillas que mete su mano en él agarra un puñado y esparce la semilla por la tierra sin distinguir el suelo donde cae a toda la tierra alcanza esa semilla qué bondad vemos en este sembrador que nos regala su palabra su gracia para la salvación de todos el primer punto es esta admiración generosa y gozosa de ver cuánto nos ama nuestro jesús nuestro padre el segundo punto ser capaz de distinguir entre los terrenos y descubrirnos con cuál de estas tierras nos identificamos será la tierra de espinas será la tierra al borde del camino será la tierra pedregosa será quizá la buena tierra pues bien descubramos con humildad y sinceridad aquello que nos tiene trabados identifiquemos los concretamente y metamos la asada saquemos los eso cuesta para efectivamente disponer una tierra mucho más próspera y disponible para la siembra de la gracia y de su palabra recordemos la conversión es el cambio si queremos disponernos para recibir con más fruto para gloria de dios la palabra del señor que valioso es efectivamente donde estamos trabados descubrir aquello que nos tiene detenidos y cambiar con nuestra entrega y con el auxilio de dios que maría santísima la buena tierra la tierra fértil que recibió la palabra y le dio vida en jesucristo nos enseña y nos ayuda a escuchar su palabra y hacer presente a jesús en lo que nos toca vivir será en el trabajo será en el estudio ser en la familia será en el barrio será donde dios quiera que maría entonces nos regale esta gracia y los bendigo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y Gracias por ver el video. 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 Gracias.